Música Nos encontramos en Marco Jara, segunda etapa y este es el panorama luego de la lluvia de 5 horas que se registró en este lugar ustedes pueden observar lagunas inmensas que prácticamente perjudican a los vecinos y no solamente este lado que estamos casi frente a este mercadillo que apareció por la temporada de COVID y que hasta el día de hoy se quedó ahí ahora vamos a observar de otro lado toda esta zona pues son asentamientos humanos que necesitan ya tener sus vías en buenas condiciones y bueno este es el panorama en el que se encuentra a esta hora de la mañana definitivamente estos lugares van a esperar que se seque por sí solo ya que por lo general siempre la prioridad lo tienen los lugares del centro de la ciudad pero esperemos que la municipalidad también los tome en cuenta porque también aquí hay niños, hay familias que necesitan pues esto tener una vida de calidad bien entonces este es el panorama aquí en Marco Jara, segunda etapa gracias